¿Qué les mandan a hacer de deber? Es que no mandamos tareas a las casas. Les están enseñando a lavar su propia ropa. ¡Chomp, chomp, 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 chomp! ¡La edad, mi hija! ¡Mijau! Hasta los estudiantes, ¿ya? Con esa facilidad, hermoso. Hace unos días estaba viendo un video en TikTok que realmente me preocupó bastante. Unos estudiantes estaban haciendo las típicas preguntas que se hacen en TikTok, pero preguntas de cultura general. Algo muy general, como ¿cuál es la capital de Italia? ¿O cuál es el país más grande de América del Sur? Y los estudiantes, con mucha naturalidad, ni siquiera por hacer broma, respondieron Francia y China. Esto debería ser tomado muy en serio, porque que los estudiantes respondan con esa naturalidad, esas respuestas, créanme que no está bien. Yo me hice la pregunta, ¿en qué estamos fallando, Dios mío? Pero bueno, yo no estoy aquí como para solamente quejarme, sino para dar soluciones, porque ese es el trabajo de todo, un champ. Así que el día de hoy, mi champ, para las personas que realmente están persiguiendo la inteligencia, les presentamos Air Academy. Hermanito, mi champ, él es el buen Jeffrey. Soy cofundador del proyecto Air Academy, este gran proyecto que ahora lo estamos sacando a las puertas de todas las personas del Ecuador, y que más que todo sepan que hay un cambio en la educación y queremos hacer un cambio en la educación. Este Jeffrey se me perdió, ¿será por aquí? Bienvenido al campus de Sobotánica. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Qué bacán! Hijo, este es el campo de Sobotánica. Estamos listos para recibir clases. Es un día de clases normal. Tenemos distintos tipos de corrales para los distintos tipos de animales. ¡Uy, ese chanchito bebé! ¡Uy, esa cosituya! ¡Qué bonitos que son todos los animalitos de chiquitos! ¿Los niños vienen de, o sea, inicial? Claro, los niños más chiquitos vienen aquí también. Claro, mejor para que sepan que todo no viene del supermercado. Todo esto es sembrado por estudiantes. El cálculo exacto lo hacen en la materia de matemáticas con el profe de mate, bajo la asesoría de nuestros técnicos en zoología y en botánica. Lo que me parece una locura, esta institución tiene menos de un año y ya tiene 600 estudiantes. Pero eso sí, a conocer. ¡Vamos! Ve, educamos para el futuro, no para el pasado. Desde ya te lanzan ese mensaje. No es la típica alarma de... Es una musiquita del cambio de hora. ¡Qué bacán! Ahorita nos vamos a dirigir a la clase de Positividad y Felicidad. En esta clase buscamos que los estudiantes inicien el día con actividad mental, actividad física, que muevan su cuerpo, para no empezar el día de manera aburrida. ¿Quién no empieza bien el día con una cumbia? ¡Pu, don merdadito! ¿Quieres enamorarles de patria a tus estudiantes? No les hagas marcharlos todos los dunes cívicos ahí cantando el himno nacional. Está bien el himno nacional, pero debes reactivar el cuerpo con musiquita que ellos se sientan identificados y se sientan más latinos que nunca. Y ninguno de ellos tiene vergüenza. Eso es lo que me encanta. ¡La macadena, mi cham! Si quieres un niño feliz, 15 minutos antes de empezar la clase, enséñales a bailar, enséñales a gritar, enséñales a vivir. Hemos estado inmersivos en la educación, pero en la educación complementaria, en cursos. Viendo toda esta realidad de los cursos, del déficit que hay en la educación tradicional, o sea, en colegios, escuelas, dijimos, oye, podemos hacer algo. Con el conocimiento que tenemos, podemos hacer algo, queremos hacer algo, pero tenemos que mostrar algo realmente diferente, algo con un propósito. Educar para el futuro, no para el pasado. Y ahora vamos a la clase de Metaverso, una de las clases más innovadoras que tenemos aquí en Air Academy. ¿Clase de Metaverso? La clase de Metaverso. Buenas tardes, chicos. Ah, aquí se habla en inglés. Hola, mi nombre es Damien. ¿Todos me llamaron The Champ? ¡Guau! Es la primera vez que tengo las gafas de realidad virtual. A pesar de esto, estoy viendo absolutamente todo. Estoy viendo a mis compañeros, me estoy viendo al buen Mike. Esto está maravilloso. Es como en la pantalla está acá, yo puedo seleccionar. Hay juegos educativos, hay biblioteca. Esto sí es verdadera educación del futuro. Y esto no significa que a uno le vuelva más tonto. Están utilizando las herramientas que te da la tecnología para la educación. Hay un robot al lado mío que me está indicando qué es lo que me puede ayudar para reconocer todas las partes del cuerpo humano. Ahí está la pelvis, ahí está el fémur, ahí está la tibia. Es una experiencia nueva. La segunda vez creo que usamos, vimos cómo funcionaba el espacio, las materias del universo. ¿Ustedes ya tienen alguna idea de qué es lo que quieren ser a futuro? Posiblemente un ingeniero, mecatrónico o electrónico. Médico, neurociruján, tal vez. ¿Y tú hablas inglés? Sí, por supuesto. Germán, Leo. No, yo salgo así, yo salgo de aquí súper inspirado. Gracias muchachos. Gracias a ti, profesor. Gracias a ti. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? En este momento vamos a una clase que se llama de los buenos hábitos. Hay una clase de buenos hábitos. Hay una clase de buenos hábitos. Les están enseñando a lavar su propia ropa. Ve, terminan y dejan así, limpio. Se enseñan a tender su propia cama. No debería sorprender esto. Muchachos, aparte de aprender a lavar su ropa, aprender a tender su cama, ¿qué más aprenden en esta clase? Emprendimos a doblar bien. También aprendimos a coser. También aprendimos a cómo tener diferentes técnicas de doblado en la ropa. ¿Y de esta clase, qué es lo que más les gusta a ustedes? Tender la cama. Arreglar los cajones para que quede espacio. ¿Y cuál es la clase que más les gusta de todo lo que reciben? No solamente de los hábitos. Yo creo que inglés. Science. Entrepreneurship. Matemática. Bien, estos champs. Qué bestia. A ver, les vamos a poner una prueba. Uy, perdón. No, no quiero ser malo. Háganle, chicos. Minuto 14 segundos. Bien, mi champ. Para mucha gente me imagino que le debe parecer raro, le debe parecer innecesario tener una clase de buenos hábitos. Pero no. Se demoraron, chicos, un minuto 14 que a los guambras no les tomaría, que en promedio les tomaría 5 minutos de entender su cama. Y lavar, en el caso, si ellos ensucian, su propia ropa. Porque me imagino que ya deben haber padres de decir, ¡Ay, no, pobrecito, mi hijita! ¡Ay, se ha de dañar las manos! Solamente son cosas básicas que si tú le enseñas a tus hijos, créeme que van a ser muchísimo mejores seres humanos. En una clase totalmente distinta, que no tengo idea qué es lo que voy a hacer. Pero todos están con audífonos, algo que normalmente el profe me quitaba. Este es un programa de neuroestimulación auditiva. ¡Wow! Estoy escuchando música clásica a un nivel bajito, tranquilo, relajante. No tengo miedo de quién me está escuchando o cómo se escucha mi voz, pero yo me estoy escuchando tanto del izquierdo o del derecho. Y ahorita el objetivo es que todos los chicos entren en un modo de... Me imagino que de relajación es ficción. Porque probablemente de aquí nazca un poeta, nazca un artista. Vivimos en una época que la gente solo busca distraerse de sus propias distracciones. Quiero que analices toda la posición de estos chicos. ¿Bajo qué circunstancias están siendo influenciados? ¿Están leyendo un ensayo de probablemente lo que yo estoy hablando de este video, con una música clásica que les inspire a ser muchísimo mejores? Ahora, simulemos que todos estos chicos están haciendo exactamente lo mismo, pero están escuchando reggaetón y están leyendo el chisme del creador de contenido que no le está aportando y nada. Ahora sí, pregúntate. ¿Quién es la persona que está trabajando para su éxito? ¿Y quién es la persona que está haciendo nada por su futuro? Y ojo, no estoy diciendo que el reggaetón es malo, que estés leyendo eso está bien. Pero imagínate hacer eso durante dos horas de tu vida, durante probablemente cinco o diez años, persiguiendo exactamente lo mismo que va a estar en tu cerebro. Para mí, la inteligencia no es algo que simplemente nace y ya está, y tú naces con conocimiento. Son esta clase de hábitos que si tú, en lugar de dedicar dos horas a hacer exactamente lo que estás haciendo, dedicas a tiempo a esto, ¿cuál va a ser el resultado? Tú puedes ser el dueño de tu propia inteligencia. Ñaño, para mí ya es hora de recreo. ¿Cuántos recreos tienen los chicos de acá? Tienen dos recreos y un almuerzo. Te voy a contar algo súper interesante, y es que los chicos aquí utilizan una tarjeta donde fomentamos que los estudiantes usen responsablemente el dinero, como la tarjeta para ti. ¡Ay, qué bacán! Entonces, también fomentamos de esta manera el emprendimiento, las finanzas, el control financiero. Biche de pescado, arrocito salteado con ají, guantán y limoncito. Limoncito para el biche o para la ensalada, no sé. Pero yo he comido en varios lugares en mi vida. Esto va a ser la primera vez que después de casi 12 años de graduarme del colegio, voy a probar un menú estudiantil. Hágale. Uy, ese biche, como sopita marinera. Y ahora sí, con el arrocito. Uy, qué suave. Esto es almuerzo de casa. Esa es la mejor descripción. Probablemente, si ese sea su objetivo, lo lograron. Después de comer en muchos centros comerciales, hay muchísima gente que siempre deja así en la mesa. Pero cultura general, cultura, respeto. Los estudiantes, una vez después de comer, vienen y van a dejar su bandeja donde haya la persona que recoja, pueda limpiar y no dejar toda la mesa ahí. Parte del desarrollo de un estudiante que sea feliz, que sea correcto, son las actividades deportivas. ¡Ahorita vamos a entrar a una clase de emprendimiento! Aumentamos el emprendimiento desde los más pequeños. Hoy en día el ecuatoriano tiene que ser emprendido. ¿Qué haces? Pero el emprendimiento muchas veces nos estudia. Pero en el colegio se debe conocer. Nuestro emprendimiento se llama Sandari. Es una mezcla de los nombres de nuestras cuatro compañeras. Sara, Ariana, María Fernanda y yo que me llamo Angie. Venimos la experiencia de hacerlo tú mismo desde cero. Y saber que esa experiencia que tú la estás viviendo la puedes recordar en algo que ya pasaste. Créanme que es bien difícil ser el loquito de la clase que quiere emprender algo. Pero todos los que están alrededor suyo pueden ser sus futuros colegas, sus futuros socios, sus futuros compradores. Así que a nadie, a nadie, a nadie le vean menos, le vean más. Quiebren, que es el consejo que prácticamente yo doy. Porque uno cuando aguanta una quiebra, ahí sí se ve el emprendedor puro. Si así fueran todos los colegios, teniendo obviamente su espacio teórico y su espacio práctico. ¿Cómo mejoraría la vida de los estudiantes? Cuando ellos vienen acá se desconectan. Tenemos los caballos y montar en ellos pues también es parte de hacer terapia, ¿no? En caso que tú seas padre y quieras venir a una experiencia, a vivir todo esto, pues tienes la opción de la carreta o los caballitos. Hasta los estudiantes ya, con esa facilidad, hermoso. Reciben así ciencias naturales. Chuta, qué diferencia, las ciencias naturales de las que yo recibía a las que están recibiendo ustedes. ¡Wow! Pesaje, los chicos lo sacan del agua, ven cómo ha estado la evolución. ¡Qué hermoso! Este es el sueño de cualquier colegio, pero ellos ya tienen su propia piscina. Haciéndole trenzas al caballito. ¡Caramba! La educación, mi champ, es ser feliz, es ser feliz. Incluso hasta he escuchado que colegios eliminan el inglés y eliminan la computación. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? O sea, ¿con qué visión va a crear? Créeme que me encantó este colegio. Y eso que falta una cosita más. ¿Más? Sí, una cosa más. Vamos a descubrirlo. Sin deberes, metaverso, campo, almuerzo, rugby. No sé, amigo, no sé, no sé, no sé. No sé qué me traerá. Están aprendiendo chino. La parte de acá, chino mandarín. Obviamente con profesores nativos. Los niños a muy temprana edad ya están aprendiendo este idioma. Porque es muy, muy, muy importante si tú te quieres desarrollar en temas de negocios, en temas de comunicación. Hola. Ni hao. Ni hao. ¿Cómo se dice clafias en chino? Sí, sí. Hasta luego en chino. Bye, no sé. ¿Qué? Ok. Wow, ven, esto es maravilloso. Pero si ustedes están interesados en inscribir a sus hijos a este increíble colegio, pues aquí les voy a dejar el número de WhatsApp para que cualquier duda que tengan, ustedes puedan resolver con ellos. Porque esta educación es la que nos merecemos todos y me hubiese gustado estar. Yo me voy con el profe de chino diciéndoles que sí, nada más que decir. Recuerden que nosotros... Pregunta básica, ¿para qué sirve un vivero? Básicamente controlamos el clima que no podemos controlar afuera. Entonces, de esta manera aquí se mantiene la temperatura y la humedad correcta o necesaria para que ciertas plantas se puedan desarrollar. Los propios chicos valoren los alimentos, valoren el trabajo de los productores. Es haciéndoles venir acá. O sea, realmente es haciéndoles trabajar la tierra. Y exactamente, entonces ahí creamos un equilibrio. Y ahí está otro de nuestros pilares. Ser positivos y felices. La idea es que los chicos puedan aprender mientras se divierten y al mismo tiempo entrar en conciencia de todo lo que les rodea. De este esfuerzo que hacen sus papás y de que hacemos todos para que ellos tengan una educación diferente. Porque el mundo es diferente.